Oigan, miren cómo Karenka se burla de las críticas porque hay quien ha dicho que se vio pésimo, muy mal de haber ido justo al lugar a quitarle su lugar a Irina Baeva, que no fue así y de hecho ella quiere dejarlo en claro. Y para los que dicen que pues todo el tiempo baila, así se burla. Y entonces bailó todo el tiempo, ¿no? Que no necesitamos ver más para saber que baila. Para los que dicen que hay que verla ahora, fuerza. No, no, no. Con ver eso dices Karenka sí baila. Tiene técnica, lo hace muy bien. Fuerza en los brazos, fuerza en las piernas. Pero mira, también a todos los que criticaron a Karenka, yo le aplaudí. Sí, porque a ver, este mundo es de oportunidades y ella vio una oportunidad porque si recuerdan, no fue a quitarle el lugar a Irina, fue a levantar la mano porque Juan Osorio fue el que dejó claro que iba a cambiar a aventurera. Él lo dio a entender. Entonces no es que ella haya querido irle a quitarle el lugar a nadie. Y cuando compró el boleto todavía estaba en duda quién sería la aventurera. Exacto. Pero pues ya lo había comprado, se presentó. Pues sí, y la vida es de oportunidades. Oye, si estoy viendo que allá hay chance, voy. Lourdes Munguía se integra a Lagunilla Mi Barrio. Vamos a ver por qué entra en vez de Maribel Guardia. El próximo 26 de julio, Lourdes Munguía se integrará al musical Lagunilla Mi Barrio para suplir a su amiga Maribel Guardia durante una licencia que pidió para realizar otro proyecto. En entrevista, la actriz habla de su experiencia en los ensayos de la obra de teatro. Pues yo vine primero como público a ver a mi amiga, ¿no? Entonces estaba yo aplaudiendo, feliz de poder estar bailando. Sí, es lo que me encanta. Pues mira, para empezar, vean mis zapatitos. Que aquí la gente de vestuario de Lagunilla me los compró, me quedaron perfectos. Y bailar y estar con el coreógrafo, bueno, tienen una facilidad para cargarte que parece que no pesas. Lourdes resaltó la similitud entre ella y el de su personaje Doña Lancha, el cual fue interpretado por Lucha Villa en la versión cinematográfica de Lagunilla Mi Barrio. Doña Lancha es una mujer mexicana, guerrera, valiente, trabajadora, disciplinada, que ama la vida, ama el baile. Que su hobby es el baile. Y aquí está tempranito abriendo su tortería. Yo no tengo tortería, pero todos los días digo, bueno, voy a dar lo mejor de mí. Y esas personas luchonas, como hay muchísimas mexicanas. La actriz se encuentra en un momento de plenitud personal y laboral, pues afirma que constantemente busca la estabilidad y tranquilidad en su vida. Acabo de ver una cosa que decía Robert De Niro, decía, si te va muy bien, quédate en calma.